Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Soluciones Android, nos da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Te invitamos, por supuesto, a que te suscribas, nos ayudas a que sigamos haciendo más videos para ti, y lo hacemos con mucho gusto. Tenemos el ZTE Blade A71, te vamos a enseñar cómo podemos restaurar el dispositivo de fábrica, en caso de que hayas instalado muchas aplicaciones, se ha saturado la memoria, se metió un virus, o quieres borrar la información del dispositivo porque te vas a deshacer de él, cómo podemos restaurarlo totalmente de fábrica y que quede como nuevo. Para ello vamos a ir a configuraciones, de configuraciones nos vamos a ir a sistema del teléfono, aquí está el sistema del teléfono, y vamos a la opción de restablecer. Vamos ahora a la opción de restablecer teléfono, y esto nos dice que se borran todos los datos del dispositivo, todo, todo, todo lo que está en el dispositivo, cuenta de Google, imágenes, documentos, descargas, aplicaciones, configuraciones, mensajes, fotos, todo, todo, todo lo que está en el dispositivo se va a borrar. Entonces tienes que estar bien, 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 súper seguro. También te recomendamos que antes de realizar este proceso, por eso de por si las dudas, retires chip y memoria del dispositivo, no sea que también se vaya a borrar y entonces pierdas información importante. Igual si quieres mantener algo de información del dispositivo, pues que hagas una copia de seguridad, o de preferencia también en tu computadora hagas un respaldo de tu información importante. Si estás bien seguro, le vamos a dar en borrar todos los datos, tenemos que confirmar con el patrón que hemos creado para el dispositivo, pin, patrón, contraseña, hay que confirmar esta opción, la confirmamos. Nos advierte una vez más que se van a borrar todos los datos, le damos en eliminar todo y esto va a hacer que el dispositivo se apague, se reinicie, se va a formatear y después de unos minutos va a encender, después de que se restaure a su estado original va a encender y nos va a permitir, nos va a permitir que lo configuraremos una vez más, nos va a aparecer o va a llegar a la pantalla de configuración inicial y te dará la oportunidad de configurarlo nuevamente como nuevo. Así de fácil, rápido y sencillo, allí dice que está borrando, no interrumpas este proceso, lleva unos minutos, sé paciente y no lo interrumpas para que no funcione algo mal. Esperamos que el video te sirva, compártelo con tus cuates, te lo vamos a agradecer, regálanos un like, suscríbete, déjanos comentario. Hemos hecho una serie de videos del Blade A71, los encontrarás en la descripción y te van a servir. Cuídate mucho, te saludamos en el siguiente video. ¡Suscríbete!